Sí, bueno, nosotros pertenecemos al taller de comedia musical de extensión cultural de la UNOVA y bueno, venimos a ofrecerle, mejor dicho, a invitarlos a presenciar dos obras de teatro que se va a hacer la segunda semana de vacaciones. Bueno, ¿de qué se trata? Hay dos obras, una es infantil, se llama Triquiñuelas, se presenta a las 15 horas, miércoles, jueves, viernes y sábado, miércoles 26, 27, 28 y 29, y la otra es de adulto, Confesiones de Amiga, que se presenta a las 21 horas, jueves, viernes y sábado. Son comedias musicales. Bueno, ¿esto es abierto, es con entrada numerada? ¿Cómo se trata? La entrada la pueden adquirir una vez que vayan a la función. Para los chicos tiene un valor de 50 pesos y para los adultos 100 pesos. Bueno, y estas obras van a ser mostradas ahí en el auditorio, en el lugar que tiene la UNOVA, allí en calle Sarmiento. Sí, sí, ahí mismo donde hacemos el curso, digamos, el taller. El taller, ensayamos ahí mismo, en el auditorio, y ahí mismo sí se presenta. Bueno, que es un lugar cómodo, calentito, lindo, tiene buen sonido. Sí, sí, tiene buena acústica, tiene 190 butacas, es un lugar nuevo, y bueno, es para aprovecharlo. Sí, sí, es climatizado, o sea que nada de pasar frío, nada, es bien encerrado, es hermoso, es nuevo, es muy nuevo y muy lindo adentro. La verdad que es muy, muy lindo, muy cómodo para que la gente vaya, los chicos, la familia, todo. Bueno, reiterenme entonces los horarios y los días. La segunda semana va a estar disponible las dos obras Triquiñuelas a las 15 horas y Confesiones de Amigas a las 21 horas, en el auditorio de la Extensión Cultural UNOVA, de Sarmiento y Avenida Libertad.